Resolvamos este problema 523, página 161, de efecto de sufrés y material de energía, en la cual nos pide el diagrama. Entonces tengo que resolverlo. Yo sé que por simetría, esto va a ser del doble de medios y esto también del doble de medios. También que este momento en A, donde muerto como M, será igual a este momento en B, que también vale M en sentidos opuestos. Lo primero que voy a hacer para diagramar voy a utilizar en principio superposición de cartas. Es decir, esta viga la convierto en una equivalencia de una viga simplemente apoyada una evaporación del momento y la otra evaporación de la carga distribuida. Entonces, como lo veo que tú sigue siendo la misma. Él. Acá. Voy a tener su diagrama. un cambio de doble de medios, el doble de medios, 0, 0. El diagrama que voy a estimer. Acá va a ser del doble de cuadrado sobre el ocho. y acá M vamos a ver M entonces ahora si la voy a convertir en la riga conjugada mi riga conjugada se abre el extremo encontrado se convierte en libre ambos libres A y B sobre los cuales trabaja esta carga uniformemente distribuida de intensidad M sobre E y I y una carga paramónica cuyo valor máximo es de doble de coado sobre 8 en I esto es B y esto es A acá tengo dos alternativas puedo decir en el centro de la riga la pendiente 0 significa la suma de cargas hacia arriba y hacia abajo será 0 entonces este es el punto C y ese punto C es en el propio medio entonces la pendiente C será igual al constante de la riga conjugada y eso debe ser 0 de acá que voy a obtener el área hacia arriba de esta parábola que es 2 tercios de la base por la altura 2 tercios de T de medios por B doble de cuadrado sobre 8 P y menos todo este bloque que es N medios por M sobre E es igual a 0 y ahí yo tengo el valor del momento M será igual y ejecutando voy a tener L medios con L medios se me va esta mitad ejecuta 4 por 3 2 M es igual a B doble de cuadrado sobre 2 si ya tengo los valores de los momentos con esto yo ya puedo diagramar y diagrama de cortante sube el doble de medios pasa por el propio centro llega de doble de medios signo positivo signo negativo diagrama de cortante distancia L medios y en el momento yo tengo B doble de cuadrado sobre 12 en el otro extremo también B doble de cuadrado sobre 12 y me hace cuenta en el punto medio le voy le voy a sumar el área del triángulo y voy a obtener de doble de cuadrado sobre 24 de cuadrado de cuadrado de cuadrado de cuadrado pues bien eso es lo que yo tenía que hacer hubiese hecho otro caso que la definición acá es cero también o decía que toda la pendiente acá es cero y sumaba todas las cargas dependía de lo que yo tenía que hacer más trabajo o menos trabajo también ahí concluye el problema de cuadrado